Un hombre vivió sus últimos minutos en medio de la desesperación, pues murió luchando por su vida en el mar de Cartagena luego de que unos criminales lo obligaran a saltar al agua. Se presume que el video que circula en redes fue grabado por los sujetos que le dieron muerte. En el clip se puede apreciar como, en repetidas ocasiones, el sujeto levanta los brazos y se mueve de forma descontrolada durante varios minutos. Según los testimonios, el hombre, identificado como José Luis Pulgar Guzmán, se encontraba la noche anterior celebrando su cumpleaños durante el cual habría estado consumiendo bebidas embriagantes. Durante la celebración, un hombre apodado El Cali lo habría secuestrado de la misma fiesta, pues lo sacó del lugar tras amenazarlo de muerte. Un hermano del sueto fallecido dio sus declaraciones sobre el suceso, y afirmó que José Luis habría tenido problemas anteriormente con El Cali, y que justo un mes antes de morir ahogado, el mismo sujeto lo había apuñalado, y luego le advirtió de acabar con su vida si regresaba al barrio. En vídeo, la terrible venganza de unos sujetos que obligaron a un hombre a lanzarse al mar y grabaron como se ahogaba. El repudiable hecho ocurrió en los últimos días en Cartagena, donde un hombre identificado como Jorge Luis Pulgar Guzmán de 37 años de edad, fue presuntamente intimidado por varias personas quienes lo obligaron a lanzarse al mar en el sector conocido como El Zapatero. Versiones indican que Eloy Oxiso había tenido problemas con otra persona meses atrás, quien sería el presunto responsable de este hecho, el cual según testigos lo intimidó con un arma de fuego para que se tirara al mar. Lo insólito del caso, fue que al parecer, quien obligó a Jorge a lanzarse al agua, graba un vídeo con sus compinches quienes en medio de insultos narran el repudiable episodio y luego lo compartió en redes sociales. El hecho ya está en manos de las autoridades judiciales quienes buscan a los responsables de este crimen acontecido en la ciudad heroica. Posted by Actualidad Informativa on Thursday, Januari 3, 2019 Las investigaciones que se tienen hasta el momento arrojaron que los criminales estaban amenazando a José L.U.H.T.T.P.S. www.youtube.com.arra. El hombre pedía auxilio, a lo que los sujetos le respondían, «Auxilio, auxilio es que te voy a meter un palo por hijué». Tras el suceso, el cuerpo de José Luis quedó flotando en el mar, y unos pescadores locales sacaron su cadáver del agua. La muerte del sujeto dejó muchas dudas pues además de las cuasas desconocidas de la rivalidad, los familiares del fallecido aseguran que José sabía nadar. Con información del debate y noticias Caracol anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.